Hola, ¿qué tal? Probablemente ustedes hayan visto innumerables videos hablando de qué tan segura es China. Yo, como muchos otros creadores de contenido que viven o que visitan a China, he hecho videos destacando cuán segura China es. Nos hemos aventurado en callesones oscuros por la noche. Dado paseos nocturnos en parques, hemos dejado objetos de valor desatendidos durante largos periodos. O hemos enviado a los niños a la escuela o a la tienda sin acompañantes y sin preocupaciones. Tomamos el metro, un autobús, sin ninguna preocupación por nuestra seguridad. Entonces, ¿por qué el título provocativo de este video? Porque si bien la sociedad china es indudablemente segura, China, como país en sí, no lo es. Yo estoy cansado de la gente que quiere darle a Estados Unidos el beneficio de la duda e ignora su postura agresiva. Hace un par de días James Wood, que es una voz popular en Twitter con respecto a China, escribió sobre la reciente aprobación del Stop the CCP Act. Y él terminó su publicación en Twitter con la pregunta ¿Será que los Estados Unidos está queriendo proteger los derechos humanos o simplemente atacando a China? Para mí es desconcertante que esta pregunta siquiera deba ser planteada. Si usted no puede ver que los ojos del imperio están puestos sobre China, buscando socavarla y desestabilizarla, entonces o eres muy ignorante o quizá tienes intereses creados en ver a China fracasar. En las últimas siete décadas hay muy poca evidencia que sugiere que América es una nación benevolente. Su hegemonía y la necesidad de protegerla inevitablemente nos llevan por el camino de un conflicto con China. Entonces, ¿por qué andar con tanto rodeo sobre este tema? Yo estoy llegando a un límite. Un límite en lo que... Lo único que quiero discutir y lo único que quiero promover son las respuestas a estas preguntas. ¿Quién, cuándo y cómo se detendrá al régimen estadounidense? Porque, no, las leyes estadounidenses, las leyes internacionales no los detendrán. Los tratados, los acuerdos, no los detendrán. Los discursos en la ONU no los detendrán. Incluso la reciente prueba de un misil ICBM de China que debe haberlos hecho temblar en las rodillas. Es importante entender que eso no lo hará. Porque China tiene una política de no primer uso. Lo que significa que esos misiles solo se lanzarán en respuesta a un ataque directo a China. Ya muy tarde, por decirlo así. En un reciente panel con John Mearsheimer y Jeffrey Sachs, Mearsheimer implícitamente confirmó el hecho de que China no está segura y que de hecho enfrenta un grave riesgo de destrucción. Este es el destino inevitable dictado por la Realpolitik. Es un enfoque de política exterior que se practica en el Deep State de los Estados Unidos y Mearsheimer es uno de sus mayores proponentes. Esa visión excepcionalista de Mearsheimer explica por qué la paz alrededor del mundo será inalcanzable a menos que los Estados Unidos caiga. O caen los Estados Unidos o cae China, pero uno de ellos deberá caer. ¿Quién lleva 70 años sin atacar a nadie, sin bombardear a nadie, sin destruir quién? ¿Quién queremos que caiga entonces? Todos hemos oído, todos hemos sido testigos de esos horrores, de la inmoralidad y la inhumanidad perpetrados en Palestina por Israel con la bendición de Estados Unidos mucho antes del primer NACPA llegando a la violencia actual en Gaza, Cisjordania y el Líbano. Así como Netanyahu estaba dando un discurso ante una sala casi vacía en la ONU en Nueva York fue allí, desde ese mismo edificio donde él ordenó la demolición por bombas de seis edificios de apartamentos en el Líbano. Nosotros aquí, miembros de la Comité Muslim-Arabes mandados por 57 países Arabes y Muslimes y puedo decirles aquí, muy equivocadamente todos nosotros estamos dispuestos ahora mismo garantizar la seguridad de Israel en el contexto de Israel terminando la ocupación y permitiendo la emergencia de un estado palestino independiente con la libertad y definitivamente con los dos motores por los dos con esta misma ¿Qué es el gobierno de Israel? No hay miedo a ninguna repercusión y la clase blanca nos dice ellos están haciendo sus investigaciones internas pero al mismo tiempo continúan enviándole bombas que hacen posible esta violencia. Yo espero que al menos como confirmación de tu humanidad en algún momento tú te hayas preguntado ¿cómo es que permitimos que suceda todo esto? ¿Cómo podemos prevenirlo? Yo sin embargo me río un poco de la inocencia y la ingenuidad de estas preguntas porque hemos permitido atrocidades iguales o peores durante mucho tiempo por todo el mundo. Repetidamente vemos a Estados Unidos tomar acciones asimétricas contra naciones soberanas con absoluta impunidad. ¿Cuándo, cómo, quién va a detener a este país? La política exterior de los Estados Unidos asume que el imperio debe mantener su poder tomando acciones desproporcionadas contra cualquier amenaza sin importar si es real o ficticia. Es el mismo realismo que es profesado por figuras como Mir Shimer como Graham Allison que a veces es celebrado aquí en China por la forma como entiende a China y también por Eldridge Colby quien yo veo en Twitter todo el tiempo corroborando este simple principio. Los fuertes hacen lo que quieren y los débiles soportan lo que deben. Esa mentalidad, esa criminal mentalidad es la que ha llevado a conflictos en Corea, Vietnam, Cuba, Granada, Panamá, Afganistán, Irak, Líbano, Libia, Serbia, Somalia, Siria, Yemen, tantos países, tantos países. Y todo esto ha resultado en millones de inocentes muertos, billones de dólares en destrucción. Este imperio de Estados Unidos se caracteriza por el desprecio a la moral, a los valores. Ellos manipulan el derecho y los tratados internacionales y ellos usan y abusan de la Carta de las Naciones Unidas para servir sus propios intereses. Alguna gente me comentaba, esta beligerancia de este año es porque estamos en elecciones. Es una bobada. Ese comportamiento terrorista, hegemónico, es de muchas décadas atrás. Y es apoyado por una clase política que promueve una versión circense de libertad y democracia. Mientras se ensañan en dividir a la gente a través de la manipulación mediática y de la propaganda. Es por eso que a China no le importa quién va a ganar la elección. Ni uno ni otro candidato estará realmente a cargo, una vez elegido. Es el Deep State. Y cualquiera que sea que gane, deberán compartir el mismo objetivo del Deep State. Neutralizar la amenaza percibida a la hegemonía de Estados Unidos. Y esa no es otra que China. Todo líder estadounidense, a todo nivel, teme que la próxima potencia mundial les vaya a hacer a ellos lo que ellos le han hecho al mundo. Esa es la motivación clave detrás de todo lo que se relacione con China. Sanciones económicas, aranceles, bloqueos, todo, todo se dirige a reducir a China a nada. Yo por eso no puedo entender a algunas personas que aún esperan que la diplomacia nos salve, a nosotros los que vivimos aquí en China, de estas políticas, de esos dementes. Estados Unidos no se van a detener hasta que alguien detenga sus falsas necesidades de seguridad. Esta posición del Real Politik, de no permitir competidores, explica por qué a pesar del estatus internacionalmente reconocido de Taiwán, Estados Unidos y muchos de sus aliados actúan continuamente para interrumpir a China, para ofiscar a China, para hacerle afrontas a su soberanía en Taiwán. Y como he mencionado antes, derecho internacional, tratados, soberanía, derechos humanos, eso no tiene ningún significado en el contexto de la política exterior de Estados Unidos. Imagínate que Estados Unidos controla los fondos de todas las ventas de petróleo de aquí, hoy. Imagínate que Estados Unidos, hoy, siga robando del petróleo de Siria. ¿Quién está haciendo algo al respecto? ¿Las Naciones Unidas? ¿Rusia? ¿China? ¿Quién? ¿Quién? Israel sigue con su genocidio en Gaza, financiado por los dólares de los impuestos de los americanos. ¿Y quién los detiene? ¿Es el fuerte haciendo lo que quiere? ¿Y el débil aguantando lo que pueda? Yo no entiendo que les hace pensar a algunos que América va a tratar a Taiwán y a China de manera diferente. Esa idea de que, oh, esto es simplemente una reinterpretación de la resolución 2758. Porque Taiwán no fue mencionada en la resolución de la ONU. Eso es toda una fachada. Eso es todo un circo. Porque la idea de soberanía no significa absolutamente nada para el gobierno de Estados Unidos. Para los líderes de los Estados Unidos. Interesante, incluso la inteligencia artificial de Google, Gemini, como se llama, concede cuando tú le preguntas que las acciones de Estados Unidos al entrenar soldados y vender armas a Taiwán son una afrenta a la soberanía de China. Si no te parece ridículo que incluso la inteligencia artificial puede ver eso con tanta claridad, perdón, ¿a qué jugamos? Durante mucho tiempo nos han venido vendiendo esta premisa fundamental del realismo que sugiere que, pues, es que el mundo es así, así es como funciona el mundo y no es así. No es así. Esa es la visión del mundo que tienen los Estados Unidos y sus estados vasallos, no la del resto del mundo. Bueno, es por eso que yo digo que China no está segura. Si este video te ha enseñado algo valioso, te invito a que veas este video aquí donde profundizo un poco más en el estilo de diplomacia chino. Y si conoces a alguien que no habla español, bueno, yo creo el mismo contenido en inglés. Compártelo con ellos haciendo clic en el enlace en el título. Bueno, cuídate y nos vemos pronto.